Aquí puedo vender a Suga, ¡claro que sí! Y también muy lindo son, Santiago y Luis Mariana, pero que se le alabanza no tiene comparación. Cuba, qué lindo son, y tus paisajes, Cuba, qué lindo son. ¡Qué linda! Cuba, qué lindo son, y tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Bonito es Carabazar, y el barrio de Lurín, los arcos de Caracín, de Alcambil, de Vimolar, son brindos de alfilar. Piñanes y Guajaibón, el perico y el bolondrón, y la histórica manjana. Willy, si vino me abana, no admite comparación. Cuba, qué lindo son, y tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Oye, títeras, Cuba, qué lindo son. Escucha, pa' que voy a tirar. Cuba, qué lindo son. Es muy bonito, mi caro, tines del río Las Villas, el salto de la nabanilla y la cruz de Miradero. Carrienas y Varadero, y la playa de Tancon, palmas, oriano, morón, San Luis y la mejorada, pero la vale de mi hermano en la fin de comparación. Cuba, qué lindo son. 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 Que bonita, cerca de mí. Vantanamo, caipanera, cien juegos, cien gallateras, y el pueblo de Babilmeí. Qué bonito es Canabuey, Si te ha caído y te limpó Fue en inglés con la ciudad de tuyo Ante mí se van a jay Pero ni a van a acompañar No a ti te contó el vacío Las dos son de esta ¡Vamos! ¡Vamos! Cuba, qué lindo son Tus paisajes, Cuba, qué lindo son Esa es la tierra del mar El chacacé, el agua del chac Esa es la tierra del sol Cuba, qué lindo son Tus paisajes, Cuba, qué lindo son En el enero es Cuba Yo quiero morirme en Cuba Señora, señor Cuba, qué lindo son Tus paisajes, Cuba, qué lindo son ¡Cubarita, Cuba, bebé! Tus paisajes, yo quiero Yo te adoro ¡Opío yo! ¡Vamos! Gracias por ver el video.